Que en realidad estoy pidiendo disculpas al pueblo argentino por todas las groserías que el anterior presidente de Brasil que yo digo que es un genocida por la falta de cuidado y la falta de responsabilidad que tuvo durante la pandemia por todas las ofensas que le dijo al compañero Fernández Un país que tiene la grandeza de Brasil Un país que tiene la extensión territorial que tiene el Brasil Un país que tiene 16.000 kilómetros de frontera con nuestra querida América del Sur